Mi papá se asustaron, se ha asustado mi suegro, y saben que todo es broma, yo sé que es broma, yo sé que es broma, pero... Bromas chicos, bromas que hacen acá los chicos. Ahí está, miren, ahí está el, este, ahí están los tanques. Ahí están los tanques. Pero como todo está bien, este, están apagados. Lo que pasa chicos, es que para ponerlos en contexto rapidito, espero que esto por favor no salga en el periódico, espero que los periódicos tengan cosas más importantes que publicar en este país, por favor. Hay temas sociales, temas culturales, temas importantes que publicar, por favor señores de periódicos, no, no publiquen estas cosas. Sube el volumen, el volumen a la luna, amor. Lo que pasa es que, este, uno de los participantes del programa tiene un fandom, tiene un grupo de fans que se hace llamar el Army. Como todos los fandoms, se llaman Army, ¿no? El Army de los pericotitos, el Army de no sé qué, el Army de aquí y de allá. Todos tienen un fandom. Entonces, ese fandom hace bromas un poquito más fuertes que otros fandoms. Como que, este, vamos a poner bombas aquí. Y empezaron a hacer bromas así, ¿no? Te tenemos así, te tenemos mirada acá, tenemos los tanques acá, tenemos tanques afuera del canal.